¿Está en el mar? Sí, creo que lo va a coger Por la ayuda ¿Eso qué es? Madre mía ¿Estás a celebrar? ¿A dónde es que? ¡Los pe... ¡Ha cogido los peces muertos! ¡Dios mío! ¡Pedazones! ¡Pedazones! ¡Cáuqueces! ¿Qué dices? ¡Está muriendo! ¿Se ve? ¡Ah, ya está! ¡Está muerta! ¡No tiene ojo! ¡No tiene ojo! ¡Dónde lo bravo! ¡Dónde lo bravo! ¡Dónde lo bravo! ¡Dónde lo bravo! ¿Qué es eso? ¡No tiene ojo! ¡Es un pedrún! ¡Qué hombre! ¡Eso parece un Pokémon! ¿Ah? ¿Y la pescado? Yo no he pescado, pesca muerto ¡Algo lo ha matado, ¿no? ¿Alguien lo mató o qué? ¡Ah! 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 ¡Ah!